Al entrar en este mundo, a tus oscubias encontrarás Compañero de aventuras y emociones sin igual Buscarás mil nuevos rumbos, a través de un gran portal Es preciso tener ayuda, un sensei siempre estarás Explorando tu interior, y desafiando tu razón Animate a conocerlo, porque tu sos food y... Sos vos Con escamas, pelos, plumas, sobre garras o patas van Con antenas, cuernos, cubas, cualquier forma es genial Soñadores que palabras pintan, corazones que vectores dan O artistas que colores riman, vos creas la identidad Explorando tu interior, y desafiando tu razón Animate a conocerlo, porque tu sos food y... Su sos... Aunque todos tienen uno, con vos hay uno solo Es cuestión de descubrirlo, es un ser maravilloso Explorando tu interior, y desafiando tu razón Animate a conocerlo, porque tu sos food y... Explorando tu interior, y desafiando tu razón Animate a conocerlo, porque tu sos food y... Sos vos 1 1 8 1 1 2 2 Gracias por ver el video.